Vea esta semana en Al Límite. Analizamos con expertos el conflicto entre Rusia y Ucrania y su impacto en República Dominicana. Cualquier cosa que ocurre en esa región, pues nos afecta a nosotros. A tal punto que hasta dominicanos tenemos allá. Además, conversamos con Juana Núñez sobre el rol y empoderamiento de la mujer en pleno 2022. Cuando empecé a darme cuenta de lo que yo valía y lo que valía mi trabajo, la gente me paga extra. Y recibimos a Selmita Rodríguez, una modelo size plus que busca romper todo estereotipos. Me decían ballena, vaca, esta gorda privando en buena. Y yo veo que personas que tienen el cuerpo de guitarra, que tienen las medidas supuestamente exactas, como quiera las siguen criticando porque yo tengo que ofenderme. No se lo pierda, este lunes a las 10 de la noche en Al Límite con Rafaelina Bisonó.